Vamos a dormir No me pegaste Dame un laguito No, tú vas ahí en la camita que te hice ¿En serio? Llevas un montón de tiempo haciendo esa camita Solo para ti Porque tú te lo mereces Gracias Lleva Lleva ¿Yonzo? Dime vos Tienes una sabana ¿No te di? No Ay, Dios, mano mía, sí, sí Ay, gracias Vamos a ver aquí ¿Qué pediste? Ah, sí, chico, cabarrón Aquí tienes Gracias Buenas noches No me vuelvo a quedar en esta casa más nunca ¿Qué? Que esta cama está más rica que nunca Ah, buenas noches Buenas noches Maceta Tienes una師 Baja 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 Buenas noches La 2 Gracias.